Banda, no me lo van a creer, por primera vez el Cruz Azul se cruza con la victoria Eso dolió Muy buenas familia, nosotros somos Y mi idea somos los orinos de Cygnus Y romántico Y como ya sabéis los chicos ya han vuelto Mamá Cygnus aún sigue por aquí Sí, ya estamos aquí familia Todos juntos, por fin Y bueno, mamá Cygnus está descubriendo muchas cosas de por aquí de México Y le están encantando Y todas esas reacciones las tendréis por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs Y el día de la llegada de los chicos también Que fue sorpresa Y veréis, la mamá Cygnus tiene agujetas Que como se veía aquí agujetas Tenía un nombre pero no me acuerdo Como tipo de calambres, que te duelen los músculos Te duelen los músculos de hacer ejercicio Pues eso es por ir a las pirámides Porque subió a las pirámides, entonces tenés que ir a verlo Y es un super vlog a su familia La verdad es que sí Y hoy toca, cariño Un poquito de risotrap Hay que reírnos un rato Un poquito Porque hemos venido unas semanas muy duras Sí Ahora hay que reírnos un rato Cosas que solo pasan en México ¿Qué? ¡Esto es el pelo de la parada! Es verdad Pues yo iré a puesta para tocar el pollo ¿Tú crees? ¿Quién? ¿Pero por qué? Uy Sí ya Madre mía, ¿se va a partir eso? A ver No estaba en sus condiciones tampoco, ¿eh? No Ay, mira Él robó la bici Y la dejó a la rueda ¿Se siente mal, raza? Este vato encadenó su llanta Y se quedó ¡Mérgico mágico! Un novio comprándome un tulipán Por nuestro aniversario Apenas va a abrir ¿Cómo tus piernas me vengan? Tan romántico Dile, dile, dile ¡Ay, cariño! Dile, dile, dile ¡Ay, cariño! Pobrecito Espero que esté bien Pero un brot Hostia, son peras Sí, la verdad Ah, sí, está licada Mira, la leche Lala ¡Oye, cuánta leche le echas! ¡Canta leche le echas! ¡Ostras! ¡Ostras! Ha soplado, güey Ha soplado los dos Sí No mamen Casi me cago al ver el pinche papalote culero ese M.A. diabetes Aún me parecía lo de Matrix ¿Cómo? Mira la puerta, cariño No, no, no 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 Se la robo Yo no le doy las flores Eso lo estoy en la cabeza El tío ese Y yo también Le arranco en la cabeza las flores La cabrón No, güey Yo con la voz no te conozco en la boca Son de avestruz Los guaraches Las uñas ¡Pi***! ¿Me acompañas a la temita? Como nada Pedazo de bote Oh, mira la profesora Ay, ya se queda tan pancha, eh Y él también Cuando me pregunta mi vieja ¿A qué vas tú a la huerta? Yo a trabajar Uy Dos cincuenta, dos cincuenta Dos cincuenta, dos cincuenta A trabajar, eh Por doscientos cincuenta pesos Tengo treinta años Y no tengo hijos Me vale ver Qué hijo de su chingada Maduro Mijo, yo soy elotera Elotera pro ¡Hala! ¿Qué pasa la feria? Yo bien prendido en los juegos Oiga, mi tío Si un día la velocidad me quita la vida Un día diga que voy gritando Más recho, la verdad ¿Cómo te llevas con tus amigos? Hola, buenas tardes Estamos buscando a quien quiere una prueba de anal Que se suba Se va a ser por favor Que quiere una prueba de anal Ay, perdón, me equivoqué de puerco Tirándole indirectas a mi crack Es una noche muy peculiar, ¿no? Sí, es una linda noche muy peculiar Peculiar, peculiar Maldito alcohol Ah, vale Parecía de verdad ¿Tú sabes pensás? ¿Te lo juro? Karin, es porcelana Este que la cara se le ha quedado Ven pa' aquí Ah, ven pa' ti Así como le regalan flores Regálenle floreros también, no le chinguen ¿Qué es eso? No, ya no Chayán Ah, no Torero No, hombre Esto de la bici está bien cabrón ¿O qué piensas tú, carnal? Ah, cabrón ¿El tuyo no funciona o qué? Voy a bajar Voy a bajar Te quiero Soy un peluche Ay, ay, ay Ah, pues son ellos, ¿ah? Te estoy grabando Puedes hacer lo que quieras No, 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 no Eso, mamá Yo digo que se cae en la cabeza ahí La mochila A los dos, uno también A los dos Hey, pero Como que él sí se ve bien pasado, verga Se ve bien chilo Y tú, no, pa' No me estoy grabando, diga A ver, teléfono, pa' ya Él sí Es el desfile militar Mira, y ellos también ¿Dónde fuimos nosotros? Y ellos también Parece un umpaloompa Mira, mira, le compré un regalo a mi hijo ¿Veis una ratita? Hola, Fonet y andan dos Mira, ves DJ, ¿vas a... ¿Te usas híper? ¿Y esa quien te la regaló? ¡Pero! 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 ¡Pero te va a pegar ese mesito! ¡Pero! O Master ¡Homar, me suben balazos! Cuando llevas a tu compa por primeras... Me suben balazos Se cagó, güey Se cagó encima Cuando llevas a tu compa por primera vez con las cariñosas A ver No aparecía... No aparecía... Yo sé que en el fondo ella tiene el corazón, wey. Yo sé que se enamoró de mí también. Se enamoró de ella. ¡Ay, la bici, la rueda! ¡Oiga, güero! ¿Tiene chorizo? ¡Asómese! ¡Acabón! ¡El doctor es tu compadre! ¡No te muevas, pendejo! ¡No me estoy moviendo, wey! ¡Pues baja la mano, carnal! ¡Eso es tu prendijo, me lo estás con... ¡Cállate, hocico! Oche, me dijo que mi papá está diciendo cosas sin sentido. ¡Qué suerte, madre! Yo vine por mi papá porque mi mamá dijo que se cayó. Que estaba diciendo puras estupideces. ¿Qué fue, pa? ¿Qué fue? ¡Arriba de las cibas! No, sí, cierto, raza. Está diciendo puras estupideces. ¡Capote! ¡Chupado! No, mano, aunque duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Qué es eso? Eh, güey, pero no te duermas. ¡Chinda! ¿Qué le pasó? ¿A qué hora me vas a decir que me vas a regalar la lipo? La verga no se la regalo a la lonchera, que la lonchera sí me trata bien, me da comida a la verga. ¡Ay, yo no te de tratar bien! Pues vete a vivir con ella, pues. ¿No quiere? ¡Ay, perro! Ese sería Manu, ¿no? No, Manu la pasa. Ah, bueno. Total, ¿para lo que le sirve? Es martes, perro, ¿pa' qué me hablas? Güey, es que viene a promoción, güey. Ma, ya son las 11. ¿No es cierto? No, son las 8 y media. ¡Ay, mi madre! Esto lo ha hecho a mi madre. Banda, no me lo van a creer. Por primera vez, el Cruz Azul se cruza con la victoria. Eso dolió. Mamá descubrió que con lo caliente se ven las pompis de mi novio. Se empezó y le talló con el trapo y... ¿Qué? Yo quiero una tanda así. Mamá, ¿qué dice? Dice... No por oler a Caca se siente un culo, mijo. ¿Qué estás diciendo? Yo no te hicieras eso, güey. Uy. ¿Qué te dice? Si manejas. No pisteas porque te quieren dejar como a mí. Si la agarras, te doy 10. No, no eres malo. Uy. Cuando solo querías darles de comer, pero estaban en pleno momento cachondo. Vale. Pim, pam. Ay, mira que va por otra. Si no habéis visto el vlog del zoo, lo tenéis que ver. Porque cuando fuimos a ver a las panteras negras. Sí. Se pusieron a hacer el acto ahí. Delante nuestro. Ya se pusieron. No tenéis el vlog. Miren, fieras, eh. Increíble. Yo no quiero darle de comer. No quiero darle de comer. Un momento cachondo. No quieren comer eso ahora mismo. No se comen a cruceres. ¿Dónde están? Están besando. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Mira, se pelea con todos. Quitaros. Y la vuelve a meter. Madre mía al final tú. Increíble. Sí, sí, se pusieron bien perros. Yo me lo he pasado muy bien. Me he reído mucho. No sé si vosotros os lo habéis pasado bien. Si os lo habéis pasado muy bien, darle un buen like, suscríbanse y dejen algo bonito por los comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.